Sin un solo peso y en país ajeno, así se encuentran algunos estadounidenses que residen en San Miguel de Allende tras el del falco que sufrieron de la casa de bolsa Monex, donde algunos les vaciaron sus ahorros y aunque les dijeron que les devolverían todo, siguen sin ver un solo dólar de regreso. Fue el día de ayer cuando a través del periódico El Financiero, en redes sociales se dio a conocer esta situación que enfrentan muchos de los jubilados que radican en este municipio del estado de Guanajuato y que además ponen en tela de juicio nombres de personajes que forman parte de la élite saniguelense por señalarlos como defraudadores directos, pero ellos a su defensa alegan que también fueron víctimas del atraco. El Financiero titula el artículo de la siguiente manera Ahorros estadounidenses se esfuman de cuentas en Monex. Señalan que Marcela Zavala se convirtió en la banquera favorita de Monex en San Miguel de Allende el lugar donde residen cientos de jubilados del extranjero. Además señala que a fines de diciembre Katie Mitchell llamó a Marcela Zavala Taylor su agente desde hace 9 años en la financiera Monex Casa de Bolsa porque necesitaba efectuar un pago a los contratistas que le hacen una casa en San Miguel de Allende que por lo vital Zavala transfería dinero o enviaba a su asistente con un sobre lleno de efectivo de Monex y que así Zavala se coló en las vidas de Machir y otros 10.000 estadounidenses que se mudaron a San Miguel de Allende Sin embargo, esa transferencia en el mes de enero nunca se produjo Tampoco se presentó su asistente a quienes señalan como Juan y que Zavala no respondió a las llamadas y Katie y Jim Machir descubrieron que sus ahorros de 250.000 dólares habían desaparecido Cuando los Machir y otros miembros de la comunidad extranjera de San Miguel de Allende se reunieron con personal de Monex a principios de enero El alcance de la estafa tomó forma y faltaban aproximadamente 40 millones de dólares de al menos 158 cuentas pertenecientes en su mayoría a estadounidenses, muchos de ellos jubilados Alrededor de una docena de personas entrevistadas por Bloomberg Business Week dijeron que los estados bancarios enviados por Zavala mostraban las cuentas intactas pero que fueron presuntamente falsificadas La mayoría dice que el banco les ha dicho que interpusieran la denuncia o intentaron llegar a un acuerdo ofrecido pero dando una cantidad mucho menor a la que les habían robado Katie y Jim Machir señaló que cuando les dijeron que tenían 6 pesos en sus cuentas se sintió desfallecer Desde entonces, no nos han tratado de buena fe señaló la señora Machir El escándalo ha afectado a la comunidad estadounidense de San Miguel de Allende La mayoría personas jubiladas y ha puesto bajo los focos la cuestión de la seguridad bancaria en México donde los casos de fraude financiero se han duplicado en los últimos 4 años Muchos estadounidenses se mudan a México en busca de un clima templado y bajos costos de vida para su jubilación y encuentran que tienen que lidiar con muchas menos protecciones legales y financieras de las que les brinda su país natal Desafortunadamente, este tipo de fraude se está volviendo más común aseguró Kevin Carr, fundador de la consultoría Finden de Washington DC y ex representante del Departamento del Tesoro Estadounidense en México quien dijo que las autoridades mexicanas tratan de perseguir los casos pero frecuentemente no tienen éxito según declaró al financiero Además, señala que los fraudes se han detonado en México y en 2018 hubo 7.3 millones de quejas involucrando 18.9 millones de pesos El número de quejas presentadas el año pasado duplica las registradas en 2014 y la mayoría de los bancos no tiene controles que alerten las actividades contables y financieras sospechosas o sobre el comportamiento de sus empleados y hay un aumento en el crimen cibernético mencionó a Karen Monex mencionó en un comunicado que está investigando las acusaciones realizadas en contra de Zavala Las acciones legales siguen en su curso en este caso ningún detalle puede darse a conocer para no entreprecer la investigación apuntó el banco Eva Gutiérrez, portavoz de la financiera, explicó que la empresa trabaja con los clientes y ha llegado a acuerdos con 70% de los quejosos Alberto Loyola, abogado que representa a Monex declinó a ser entrevistado para el artículo del financier Algunos clientes entrevistados por Blumer que llegaron a un acuerdo de reembolso con el banco mencionaron que Monex les pidió presentar cagos en la Procuradía General de Justicia en la Ciudad de México y que mencionaran a Zavala Zavala, quien no ha sido acusada de ningún delito mencionó en una conversación telefónica que además sigue radicando en señoría leyenda pero declinó a seguir algún otro comentario Por instrucciones de mis abogados no puedo decir nada, adiós Fueron las palabras de Peggy Taylor, la madre de Zavala quien comentó que su hija es el chivo expiatorio de la corrupción del banco Monex tiene mucho que ver en este asunto, también dijo A lo largo de 20 años en Monex, Zavala se convirtió en la banquera favorita de San Miguel ganándose la confianza de los expatriados con promesas de jugosos rendimientos en cuentas que ella aseguraba estaban denominadas en dólares y eran inmunes a las fluctuaciones del tipo de cambio Zavala también es parte de la realeza local pues es hija del exalcalde de esta ciudad, Manuel Zavala y de la señora Peggy Taylor Sin embargo, hoy los machis, luego de descubrir que sus ahorros habían desaparecido se reunieron con Loyola, el abogado externo de Monex mencionaron que le echó la culpa a Zavala que también comentó que probablemente ella no pudo haber cometido el fraude por sí sola pero que les iban a reponer todo pero casi cuatro meses más tarde no hay señal alguna de posible reembolso y los machis han empezado a liquidar algunos activos en enero, Peggy cobró su póliza de seguro de vida y en marzo manejaron su Subaru 2012 hasta Estados Unidos donde lo perdieron por 9.300 dólares que usaron para pagar a los constructores de su propiedad de México Kenneth Kager, un cirujano dental jubilado en Fort Worth, Texas y con una propiedad en México afirma que Monex le debe 7.5 millones de pesos el hombre afirma que Zavala le mencionó que Monex estaba cambiando de una plataforma bancaria en línea y que le envió algunos correos electrónicos donde le mostraba su supuesto balance más tarde, Kager revisó varios estados de cuenta que pudo recuperar de Monex y notó que había retiros de dinero y transferencias electrónicas que él nunca autorizó una carta notaria que los abogados de Kager enviaron a los altos ejecutivos de Monex el pasado 15 de abril en lista 12 alegatos de fraude incluyendo transferencias de dinero a personas a quienes los afectados ni siquiera conocían inversiones no autorizadas y cambios en la información de acceso para las cuentas y así sigue la lista de algunos casos que han sufrido este tipo de fraude por parte de esta casa de bolsa sin embargo hoy en San Miguel de Allende son cientos los afectados que de alguna manera fueron defraudados por Monex y en su mayoría son estadounidenses jubilados que solo contaban con ese dinero para seguir el resto de su vida para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó a Navarro